Entre lo social y lo estético, el cine italiano acapara hoy la atención del Ecuador en la Cinemateca de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. El evento cuenta con la presencia del director mediterráneo Giorgio Diriti, quien en un cálido conversatorio descubre su metodología, estética y obra cinematográfica. Yo como engolto, yo puedo convertirme en actores. Otra cosa importante es que en esta película la mayoría de las personas que actúan no son actores profesionales, más bien personas inducidas a actuar para esta película. Películas como Un Día Tienes Que Ir revelan la pasión del realizador por la Amazonía, contada a través de Augusta, protagonista que al escapar de Italia queda impregnada por el paisaje sudamericano. En medio del certamen, algunos de los participantes aprovecharon la ocasión para exteriorizar sus impresiones. Yo estoy totalmente a favor de lo que está haciendo la Cinemateca y lo que está haciendo la Casa de la Cultura en general. Es que creo que ellos auspician muy buenos programas para la comunidad. Al evento asistieron, además del Cuerpo Diplomático de Italia en Ecuador, los músicos responsables de la banda sonora de varias filmaciones del director peninsular.